¿Cómo están, cracks? En estos días vamos a estar dejando imágenes como esta en nuestra cuenta de Instagram para demostrar qué región es la más fiel con sus equipos. Si tienes amigos a los que les gusta el fútbol, invítalos a seguirnos y a que dejen su comentario para que su equipo demuestre que tiene la mejor hinchada. El tema del virus ha afectado mucho a nuestro país y uno de los jugadores que dejó su bella fue James Rodríguez, que donó más de 30 millones de pesos en mercado para 150 familias en Ibagué, 1,380 tapabocas especiales, trajes de bioseguridad y máscaras contra riesgo biológico para combatir esta situación. Además de una donación con alimentos no perecederos para la Cruz Roja. Otro jugador que aporta su granito de arena es Michael Ortega, que está repartiendo más de 1,400 mercados para familias en Barranquilla y lo hemos visto muy activo en Twitter con toda esta causa. Carlos Baca y su fundación se unieron con el Villarreal para alimentar a más de 200 personas diarias junto a su fundación y como estos cracks hay muchos colombianos que están dejando su granito de solidaridad. Sin duda alguna son un ejemplo para todos nosotros. Todos sabemos que Santi Arias no tiene espacio en el Atlético de Madrid, pero desde Inglaterra llegan buenas noticias y es un interés del Everton. Todo porque el director deportivo, Marcel Brands, tiene una muy buena relación con Santi que habría empezado en el PSV donde ambos coincidieron. Sumado a esto, hay que tener en cuenta que como central está Jerry Mina y ya se entienden por la selección, lo que haría más fácil una posible adaptación y solidez defensiva. Como James también había sonado por deseo de Ancelotti, podríamos tener un equipo con tres colombianos para la próxima temporada, pero antes de seguirnos emocionando con la idea, Corriere de los Sport aseguró que el Napoli también quería Arias y como el mercado pasado no lo lograron, este lo intentarían con mayor fuerza. Además de poder tener una operación más sencilla porque el Atleti estaría interesado en Milik, así que se podría dar un intercambio. Por ahora nos toca esperar, pero desde aquí creemos que Santi podría encajar en ambos equipos. ¿En cuál les gustaría verlo a ustedes? Jaguares fue el último equipo de nuestro país en dejar de entrenar y ayer a Colfoot Pro denunció que el presidente del equipo está anulando el contrato de sus jugadores. En la cuenta de Twitter de la asociación agregaron la carta que le llegó a uno de ellos anunciándole que ya no trabajaría más y aunque censuraron el nombre, esto ha provocado mucha inconformidad. Sobre un tema similar, Diego Valdés, el goleador de Santa Fe, dijo que tenía compañeros de otros clubes que estaban en vacaciones colectivas y que si esto llega a pasar en Los Leones no habría ningún problema porque todo es dentro de una medida legal. Pero respecto a bajar los salarios, opina que es un tema para tratar de forma individual y que se debe llegar a un acuerdo con el club. Por el lado de millonarios, el presidente Enrique Camacho dijo que todo el personal del club que gane menos de 8 millones de pesos como jugadores, médicos, personal del aseo, utileros y demás recibirán el 100% de su sueldo, al menos en abril y marzo. Y que el resto de trabajadores ganarán un máximo de 10 millones de pesos al mes y el saldo restante de su contrato quedará como una cuenta por pagar tan pronto como vuelva la competencia. Y hablando de directivos, Carmelo Valencia compartió hace unos días un TBT, pero lo hizo con este mensaje. Como cuando te están prometiendo el cielo y la tierra, pero es mentira. Así mismo, es el gran cadena. Que, por si no saben quién es, les recordamos que es el polémico presidente del Cúcuta. El director ejecutivo del Brighton aseguró que uno de los jugadores está infectado con el virus, pero no reveló el nombre. Les recordamos que José Izquierdo y Steven están en este equipo. Se cumplen seis años del primer gol de Duván Zapata en Italia. Lo hizo con el Napoli en el 2014. John Edison Mosquera, que ahora juega en República Checa, confesó que uno de los momentos más difíciles de su carrera fue cuando no le renovaron el contrato en el Cali después de estar saliendo de una lesión. Rangers tiene que vender a Morelos si quiere vencer al Celtic, dijo Billy Dodds, exjugador histórico del equipo. Hinchas del Benfica salieron a criticar a Jackson Martínez tras fallar un penalti contra el Porto y dijeron que esto había estado amañado. Pero el jugador salió a desmentir esta situación. Y bueno, cracks, hasta aquí llega el video de hoy. Queremos recordarles que subimos cracks camino a la Copa América y un video un poco diferente por la situación en la que estamos. Ya saben que no hay tantas noticias como para todos los días sacar video de eso. Pero pues nos esforzamos por traerles contenido, hacer un poquito más ameno este tiempo que tenemos que estar en casa. Así que se los recomendamos porque están buenas. Y no siento más cracks, recuerden suscribirse, comentar aquí abajo en el video, seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!